Lucía y Edurne, os voy a poner 10 palabras, la que más acierte de las dos gana, ¿de acuerdo? Preparadas, listas, ya. Blanco. 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 Lucía. Azul. Edurne. Grata. Edurne. Azul. Lucía. Azul. Naranja. El gui. 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 Silencio los demás. No vale mirar ahí. Sí, vale mirar, pero los demás silencio. Negro. Negro, para Edurne. Sí, para Edurne. Silencio. Naranja. 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 Yo creo que lo dijo Edurne primero. Azul. Lucía. Amarillo. Amarillo. Edurne. Malón. Edurne. Gris. Gris. Vamos a contar. Edurne, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y Lucía, uno, dos y tres. Ganadora, Edurne. Ganadora, Edurne. Muy bien. Ven.